Pilar Eire ha confirmado que estaría haciendo Jaime del Burgo y destapa el preocupante estado de la reina Leticia. Las noticias relacionadas con Jaime del Burgo y Leticia no cesan. Parece que hemos entrado en una especie de bucle del cual es imposible salir. Además, Jaime del Burgo está aprovechando este momento de notoriedad pública al máximo. Pilar Eire, como cada miércoles, ha vuelto en el totesmoop. De esta forma, la escritora ha dado más detalles sobre por qué el excuñado de la reina estaría continuamente publicando mensajes e indirectas. Según Pilar Eire, por una parte, hay quien asegura que estarían pagando a Jaime del Burgo mucho dinero por dar todas estas delirantes informaciones. Por otra parte, otros dicen que Jaime del Burgo no necesitaría dinero, ya que tanto él como su familia... A mi gente con mucha información me ha dicho. Yo sé que le están pagando a Jaime del Burgo por dar estas informaciones. Por otra parte, personas que lo conocen a él y conocen a su familia me han dicho que esto es una tontería porque él tiene mucho dinero y su familia también. Otra pregunta sin resolver es conocer las motivaciones reales de Jaime del Burgo para querer destrozar la imagen pública de la reina Leticia. Pilar Eire no tiene una respuesta clara al respecto, ya que no consigue entender las intenciones. Yo la verdad es que no lo sé. Tampoco sé sus motivaciones. Yo tampoco sé por qué lo hace. Él dice que lo hace por patriotismo. Pero este patriotismo yo tampoco lo entiendo. Porque hundir a la monarquía como la está hundiendo desde su punto de vista, creo que es antipatriótico señala. Ha llegado un punto en el que toda esta historia ha perdido el sentido. Y como muchos piensan, desde casa real tendrían que, de una vez por todas, dar un paso al frente y proporcionar algún tipo de explicación a los ciudadanos. Sin embargo, todo apunta. ¡Suscríbete!